Hola a todos, el día de hoy nos encontramos visitando la bella ciudad de Jalapa, Veracruz, y nos acompaña el arquitecto Mario Vettoretti. Arquitecto, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto. Por recibirnos. No, hombre, bienvenidos. No sé, es como una apuesta a la humanidad, ¿no? A la bondad. Fallida, pero al menos a todos los vecinos le han robado y a nosotros todavía no, entonces. Y combina con el de la parte de enfrente. En la fachada también pusimos algunas bugambilias. Muy sencillo, o sea, realmente es una planta libre de son 8 por 9 metros. Para ver a la copa del árbol y al cielo y a todo. Y sí se representa afuera, ¿verdad? Sí se veía el quiebre en la fachada. Sí, 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 sí. Claro. De hecho es como parte del... Pensé que era más pulido, ya de cerca se ve que tiene la textura. Ajá. Y los pisos sí son de cemento pulido. Sí, sí, realmente con los materiales en general no tenemos como tantas consideraciones. Y la luz otra vez. Ok, 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 vamos. Ok. De ahí tenemos... Llegamos como a un pequeño... Bueno, este es el punto donde te digo que se interconectan las dos, ¿no? A nivel de este... De privacidad es el único punto donde se rompe, pero ya el follaje del bambú te da como... O sea, son dos segundos donde puedes saludar al vecino, si es que coincide que también va subiendo, ¿no? Ay, ayuda muchísimo. Y bueno. Qué buen dato este del Barsecote. Está bueno. O sea, sí necesito un sellador después para que no absorba porque absorbe mucho. ¿Y no revienta ahí estas cosas? Sí, pero al menos a mí como que no me gusta tanto, ¿no? Ah, ok, ok. O sea, como que se resana y listo. Y listo. Ok, este está bueno. Llegamos a un pequeño vestíbulo. Sí, este se supone que es como una salita de televisión, que es como la entrada hacia las recámaras. En un inicio, este mueble de madera y el de allá forman una cruz, llevaban rueditas. Entonces, tú los podías mover y creabas dos espacios grandes en lugar de las cuatro piezas de recámara. Y este... ¿Cuál, cuál? ¿Este? No, este, que terminan siendo como unas paredes divisorias. Ajá. Pero hubo como varias consideraciones ahí dentro del proyecto que tenían que ver con la estructura de este cuate y a la manera ahora ya no se hizo, ¿no? Tuvieron que hacer cargas, sí, portantes. Y entonces, este, acá, déjame cierro para que entiendas. Ajá. La caja que tenemos en la parte de abajo de madera, digamos que es un sólido o un volumen, y acá lo que pasa es de que es como si de repente ya estuvieras dentro de la caja de madera. Es como un negativo o un contrario de la pieza, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Entonces, aquella la circulas como una pieza escultural por fuera, y acá es como de repente si estuvieras como en el útero o dentro, que ya tiene que ver un poquito más con las recámaras y con la parte un poquito más íntima y más de recovecos, ¿no? Entonces, es como... El negativo, suena bastante bien. Y entonces, a partir de ahí, de este pasadizo, pues ya empiezas a abrir las puertas, que es baño, recámara, recámara y recámara, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una, acá está el baño, y acá está otra, recámara, ¿no? Entonces, ahí empiezas a generar como esta situación. Van abriéndose hacia ciertas como condiciones que queremos de vistas y de asoleamiento, y van teniendo como que estos pequeños recovecos de balcones y de salidas al exterior, ¿no? Entonces, aparentemente era como algo muy oscuro y de pronto como se abre otra vez. Era lo que veía, es un proyecto que va jugando mucho con la penumbra y la luz, todo el tiempo, ¿no? Como, no sé, no se mantiene estática, ¿no?, la penumbra, sino que está como abriéndose como el obturador de una lente. Buenísimo. Y desde acá, pues ya es donde ves de pronto el espejo, ¿no? Y ves un poquito cómo está toda la situación acá de los vecinos y todo esto. Por ejemplo, acá este vecino tenemos menos siete metros, ¿no? Y la topografía que te da naturalmente Jalapa, ve de este lado del derecho, estamos prácticamente en nivel cero. Entonces, pues nada. ¡Qué loco eso! Sí, sí, sí. Se van enterrando en distintas profundidades aquí las piezas. ¡Qué bien se ve aquí el triángulo! Y ya los huecos del blog también los vamos dejando libres en la parte de arriba para que se les vaya metiendo tierra y vayan creciendo como ciertas, este... Las lantas ahí, ¿no? Eso está muy, muy bien. No lo había pensado. No, se ve genial. Y este huequito de acá es una jardinera donde pusimos otra bugambilia y queda a la ventana del baño. Y esta bugambilia, digamos, la idea es de que le dé cierto follaje para mantener privacidad en esa ventana del baño. Y en la parte de arriba, pues empieza a escurrir toda esta enredadera desde los techos verdes, ¿no? Genial. ¿Cómo les van con las humedades? Entonces, ¿controlan bien las jardineras de impermeabilización? La ventaja es de que en Jalapa todo tiene humedad. Entonces, más bien como que es... Nadie se espanta. Ajá, es una manera de camuflajearlo, ¿no? Acá pretender como tener una casa blanca y sin humedades es... Es imposible. Es utopía. Ah, está genial. ¿Cuántas habitaciones tenemos? Son tres. Tres habitaciones. El aroma también, ¿verdad? Creo que está jugando aquí un papel importante la madera. Sí, sí ayuda. Y otra vez, pues los acabados, por ejemplo, en estos muros del baño, pues son pulidos, otra vez, pero blancos. Entonces, pues tampoco se está buscando... Y este, ¿es puro cemento blanco? No, 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 es este... ¿El bascote? No, es este... Pulido espejo, se llama. ¿Pero es un material o es el acabado? Sí, es un bultito de 20 kilos que... O sea, lo echas con llana y simplemente le das con la llana hasta que termina agarrando cierto brillo. Y impermeabilidad. Y también tiene un sellador, ¿verdad? Sí, también lo vamos mezclando con su lado. Está genial. Muy lindo. Se ve muy, muy bien. Y ya después, este fue un experimentito ahí de veneciano que también cuando le pega el sol es una locura. ¿El tornasol? Ajá. Sí, está... Hace muy bien. Está divertido. Fue otra como de los temas ahí provocativos con respecto al color. Ah, ok, ok, ok. No, juega muy bien. Es que se siente otra vez como esta pieza completa, ¿no? Y ya todo el tema de las puertas y los cerrajes y demás también no son chapas como tal, ¿no? O sea, nada más son como elementos muy sencillos para cerrar. Y otros funcionan con imanes y entonces esta es una puerta corrediza y no hay... Imanes. Siempre con imanes. Ah, ok, ok, ok. Entonces como que terminan siendo más simples porque llegan como al paño del canto del muro y entonces como que terminan de limpiarse más en ese aspecto. Ahí sí tuvo su cerramiento, que no hubiera estado tan bueno, pero... Lo necesitan siempre, ¿no? Pues... Las corredizas. Necesitas como otro... O sea, a la hora de tenerlo arriba te evitas como el tropezón del riel en la parte de abajo. Claro. Y... Otra vez estos huecos, ¿no? Es bien interesante cómo se juega la pieza limpia, hueso, la ventana que proyecta. Sí, te digo, es como un... O sea, no hay nada nuevo que se esté inventando, pero... Pues es un recopilado de experimentitos, ¿no? Excelente. Aplicando esas ideas que están flotando. Y bueno, lo mismo, si quieres nada más como hay un vistazo, lo mismo sucede con... Con esta y... Ok. Su balcón y su clóset del otro lado. Y aquí se puede ver la rampa que va hacia el... Hacia el roof garden ya, ¿no? Ajá. Si quieres subimos. Y... Y prácticamente el otro departamento funciona igual, pero... Si este tiene luz en la mañana en la sala, cocina y comedor, el otro tiene luz de tarde en sala, cocina y comedor. Luz de tarde, porque está viendo hacia atrás. Exacto, hacia el... Ajá. Hacia el corriente, ¿no? Ajá. Y ya por último... La calidez de la madera. Ah, esto está bueno. Si estamos subiendo y de repente... Cubierto de... Como un invernadero. Exacto, porque si no, la ropa no se seca en jalapago. La idea es de que en esta parte tenga paneles solares a futuro y te ayude un poquito como con la incidencia del sol. Y pues nada más son áreas de lavado. Y ya es como el vestíbulo que te da la posibilidad ya de salir a los jardines. Y otra vez tienes como esta comunicación con la otra caja que sucede prácticamente lo mismo en el otro área de lavado, ¿no? Espero que estén apuntando, jóvenes, porque esto tiene muchos momentos. Este es un momento importante. Ahí se va jugando con varias experiencias, ¿no? Aquí se volvió todo luz. Ajá. Y hay varios ambientes durante todo el proceso del recorrido y demás. Y si ves, todos los recorridos terminan siendo como una sola línea independiente a la casa. Ok. Y una buena lusa verde. Y acá viene otra vez como el pastito y la idea también se está preparando como un elemento de fierro aquí que va a ser para poder tener fuego en la noche y poder hacer como una reunióncita acá. Y acá en lugar de barandales pusimos este cerco de bambú y se van a poner algunas plantas para poder mantener a la gente un metro alejada de los bordes y no tener que tener elementos, sino más bien a través de la vegetación, ¿no? Que funciona muy bien. Ya se siente que no te dan ganas de pararte en la orilla. Sí. ¿Y qué sistema utilizaron para hacer la azotea verde? Eso es una cosa que nos inventamos con lona. Es una lona de un calibre muy grueso y solamente son las traves invertidas. Ponemos esta lona, bueno, sellamos, ponemos esta lona y de ahí viene grava filtro, tepecil y después arena combinada con tierra y ya después una capa de tierra. Porque los sistemas, digamos, convencionales, son carísimos y vienen importados de Estados Unidos, Alemania, Italia y demás, ¿no? Entonces, Latinoamérica o ya sean lonas de partidos políticos que quedan ahí, así ya hicimos como tres o cuatro. ¿Y funcionan bien? Sí. Ahí realmente la lona la tienes que proteger nada más del tema del sol. Ok. Entonces, cuando tienes controlado el tema del sol, pues puedes darle un uso de vida importante, ¿no? Aguas con la reversa, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí estoy viendo todo. Aquí se puede ver la lona. Sí. Cuando la lona la pegan bien, ahí están las capas de piedras, los filtros. Y hay que tener, ajá, por ejemplo, ahí atrás de esas piedras hay un bajante. Entonces, normalmente en los, en donde hay bajantes, dejamos como una buena cama de grava filtro para cualquier momento, este, poder registrarlo. Y hay que tener cuidado con el bambú porque las raíces son muy fuertes. Entonces, si no están bien hechas las uniones, se puede meter por ahí la raíz y todo. Pero en dado caso que suceda, pues no pasa nada. Se quita esa pieza, se vuelve a sellar y listo. Ok. Ya lo tienes claro. Entonces, hay una expertisa aquí de este tipo de sistemas. Es que ya, creo que van como nueve, diez azoteas verdes que hacemos. Ok. Y este. Ya les ha pasado. Y como siete fracasos y medio, ¿no? Entonces, van, van funcionando cada vez mejor y vamos como cubriendo este. Los pequeños, los errores. Ajá, porque normalmente no se estilaban acá. O sea, el primero que hicimos yo creo que fue hace como diez años. Ajá. Y este, y pues tuvimos que irle experimentando de a poco. ¿Cómo trabajan ustedes, Mario? ¿Cómo, para las personas que estén interesados en contratarlos, trabajan proyecto, construcción, ¿cómo llegan los clientes con ustedes para los que estén interesados? Sí, es proyecto y yo prácticamente, este, o sea, trato de no hacer proyecto que no se vaya a construir. Ok. O sea, forzosamente, o sea, casi por necesidad personal, busco construir los proyectos. O sea, son muy pocos. De pronto un par en México que hemos hecho nada más el proyecto y que lo dejamos ahí a la deriva para que ellos lo construyan por cuenta propia. Pero, este, pues personalmente yo disfruto mucho el trabajo con, de todo el proceso con los albañiles, que son, o sea, como amigos importantes. Y entonces, de pronto este proyecto tenía ciertas ventanas que no terminaron haciéndose y otras que sí. Porque a la hora de ya estar subidos en el nivel dos o a siete, ocho metros de altura, te das cuenta que las vistas que tú pensabas no son tan convenientes y entonces ya tienen que cambiar ventanas y cosas, ¿no? Entonces, de pronto toda esa flexibilidad no la puedes llegar a tener si no construyes. Claro. Y te ayuda posteriormente a afinar detalles de proyecto. Afinar detalles. Pero, pues es un gusto personal, ¿no? A mí me fascina estar en obra, entonces, este, trato de pasar la menor cantidad de tiempo posible en respirador. En respirador. Y más o menos, para que las personas se den una idea, ¿podrías compartir costo por metro cuadrado, un aproximado, de este proyecto? Soy un desastre en números, ¿no? O sea, ya también eso como que lo aprendes con el tiempo. Y yo dije, yo no sé hacer números y mando los números con, con que se encarguen los clientes y les paso dos o tres contactos, ¿no? Pero, no sé, esto, yo creo que... Pero, como o sea, pero tú... Como ha de andar como en siete mil pesos el metro cuadrado. ¿Siete mil? Ajá. Súper barato, ¿no? Pues, es que Jalapa fue barato. O sea, de repente se despegaron los precios en pandemia y todo, pero esto tiene, no estoy como muy seguro, pero como tres años que se construyó. Ok. Sí, seguimos haciendo como algunos arreglos y mantenimientos como esporádicos, pero, pues también el fierro no estaba tan caro como ahora, ¿no? Entonces, pudimos meter como las vigas en la parte de abajo y algunas otras cosas, pero yo creo que ahorita ya de andar como en ocho mil pesos, ocho mil quinientos pesos el metro cuadrado de construcción convencional. Lo que ayuda mucho es, de pronto, los aparentes en los blogs, el lado pasto en los pisos, el piso pulido en todas las áreas. O sea, si ves como realmente los acabados no son ni pretenciosos ni importantes, ¿no? Todas las barras de la cocina y demás son de concreto. Entonces, ahí bajamos bastante en cuanto a costos. Y los techos verdes, pues tampoco te requieren mucho extra con respecto a lo que te dan todas las capas de impermeabilizante que normalmente se tendrían que estar haciendo, ¿no? Claro. Y hay cosas que ganas, ¿no? Obviamente este proyecto es relativamente caro por ciertas consideraciones de muros, de despegarse del piso, de despegarse de colindancias y demás, pero ganas metros cuadrados de jardín, que ninguna de las casas de acá te lo regala. Y también te ahorras temas de temperatura. O sea, por ejemplo, estos departamentos no necesitan clima, pero para nada, ¿no? Tanto en frío como en calor te mantienen una temperatura ahí de 4 grados menos estándar que una loza convencional de concreto. Entonces, ahí como que son cosas, ¿no? Que vas tratando de equilibrar durante el proceso. Mario, muchísimas gracias por permitirnos conocer esta pieza. Un placer. Es un gran, gran, gran gusto estar por acá. Y vean qué buena vista tiene aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, la tierra del maestro Enrique Murillo. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Un abrazo a todos. Seguiremos conociendo la buena arquitectura aquí en Jalapa, Veracruz. Hasta pronto. Vamos a dejar las redes del arquitecto Mario Vettoretti también para que lo contacten. Aquí en Jalapa y en México. Gracias, un abrazote. Qué bueno que vinieron. Hasta pronto. El Pelo Solomonta, Veracruz. Seguiremos. Yo, yo. Disos el primerro. Sí. CC por Antarctica Films Argentina